La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la exsecretaria de Educación del Departamento Norte de Santander, Ludi Páez Ortega, por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos con recursos del Sistema General de Regalías durante las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, por más de 55.000 millones de pesos. La medida también cobija a Rafael Navi y María Fabiola Cáceres Peña por sus actuaciones como secretarios generales de la Gobernación de Norte de Santander. La Procuraduría Regional del Departamento espera establecer si existieron irregularidades en la inversión de más de 43.000 millones de pesos en los 13 contratos de obras de aulas y megacolegios del Departamento. Asimismo, se presentaron falencias contractuales o contables a equipos de cómputo para su funcionamiento por más de 1.200 millones de pesos, adquisición de maquinaria agrícola para el fortalecimiento de los agricultores afiliados a Cuadro Norte por 800 millones de pesos. Y en la construcción del megacolegio La Frontera en el municipio de Villa del Rosario por 13.641 millones de pesos. Al parecer, con la celebración de dichos negocios jurídicos, se habría vulnerado la normatividad vigente y se habría presentado una posible deficiencia del control interno contable, lo que al parecer generó un riesgo sobre la vigilancia de los bienes adquiridos. El Ministerio Público busca determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los investigados en el manejo, registro y pago de contratos por recursos del Sistema General de Regalías. El ente de control decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se dieron los hechos.